Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Leonel Sánchez García, profesor de la Confederación Nacional de Talleres de México, y en esta ocasión para compartir con ustedes el funcionamiento de los sistemas de deshabilitación de cilindros en las pick-ups de las marcas RAM y General Motors. Bien, es un tema bastante interesante y que todavía existe algo de desconocimiento en su funcionamiento básico. Voy a tratar de explicarles de forma clara, que se entienda, y espero que esta charla les sea de utilidad ahí en sus talleres cuando lleven a cabo diagnóstico y reparación. Bien, iniciamos. En este caso, estamos hablando de motores grandes. Entonces, el sistema de deshabilitación de cilindros en la marca RAM se denomina sistema MDS, MDS, Multidesplazamiento System, y en Chevrolet se denomina AFM, Active Fuel Magnament. Bien, básicamente, podemos decir que consiste en que esos motores grandes, ocho cilindros, bajo determinadas condiciones de carga y bajo determinadas condiciones de operación del motor, van a trabajar, se van a deshabilitar cuatro de sus cilindros. Bien, entonces la cilindrada va a quedar en cuatro cilindros. Entonces, en términos generales, podemos decir que tenemos dos modos de trabajo de esos motores. Modo ocho cilindros y modo cuatro cilindros. Vamos a empezar entonces viendo cómo es que trabajaría el sistema de General Motors. Y posteriormente vamos a hablar sobre cómo funciona el sistema en la marca RAM. Bien. Bien, habíamos mencionado que en General Motors, el sistema se denomina AFM, Active Fuel Magnament. Y por aquí tenemos una camioneta que yo creo que todos ustedes las conocen, son las Suburban, pero no solo las Suburban, sino también las Silverado, los motores grandes, ocho cilindros de General Motors. Básicamente nos vamos a basar a eso. No quiere decir que nada más se lleva a cabo deshabilitación de cilindros en motores grandes, sino también tenemos deshabilitación de cilindros en otras marcas, incluso con motores de baja cilindrada. Pero ahorita estamos abordando el funcionamiento en los motores RAM y General Motors, que se caracterizan por ser máquinas grandes de gran cilindrada, ocho cilindros. Bien. Podemos decir que en términos generales, en términos generales, proporciona un ahorro de combustible del 15 al 25%. Claro, pues si se está bajo ciertas condiciones, dejan de trabajar cuatro cilindros, entonces obviamente se achica la cilindrada a la mitad y vamos a tener un ahorro. Bien. Entre 15 y 25% de ahorro más de combustible. Nos da más rendimiento. Bien. Correcto. Y bien, en ambas marcas, tanto en Chevrolet como en RAM, los cilindros que se deshabilitan, sería del lado del chofer, sería el cilindro 1 y 7. Recuerdan ustedes que si tomamos, en este caso nos ponemos en frente del motor, el cilindro número 1 es donde tenemos la cabeza más adelantada. ¿Correcto? Bien. Entonces sería, en el caso de Chevrolet, tendríamos los cilindros nones. En este caso, sería el 1 y el 7, es decir, el primero y el último del lado del chofer. Y del lado del copiloto tendríamos los dos del centro. ¿Correcto? Que serían el cilindro 4 y el cilindro número 6. Entonces, nuevamente, sería cilindro 1 y 7, y del lado del chofer, y el cilindro 4 y 6. Bien. Cilindro 4 y cilindro 6, que serían los dos del medio, del lado del copiloto. Entonces, decimos que, obviamente, donde tenemos el cilindro número 1 sería el banco 1, y donde no tenemos el cilindro número 1, se denomina banco 2. ¿Correcto? Entonces, en el banco 1 se deshabilita el cilindro 1 y 7, y en el banco 2, el cilindro 4 y 6. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, muchos de ustedes piensan que ese sistema, porque me ha tocado platicar con muchos técnicos, piensan que la deshabilitación de cilindros se llega a dar cuando llegan a un alto, y que cuando están, digamos, en marcha mínima, digamos, van funcionando, está el semáforo, se paran, o por cualquier rato que hagan, y que estén parados, está trabajando en modo 4 cilindros. Lo cual es un error. ¿Correcto? En este caso, fíjense, trabaja en modo 8 cilindros en el momento del arranque. ¿En el momento qué? Del arranque. Esto es importante. Porque más de uno puede estar pensando que si le falta, digamos, algún pulso, pueda pensar que es normal al darle marcha, y no es así. Cuando ustedes le están dando marcha al vehículo, y se están checando una falla, deben de entender que en ese momento la computadora está activando, ¿correcto? Los 4, perdón, los 8 inyectores. Es decir, todos los inyectores. En este caso, el sistema de deshabilitación de cilindros, lo vamos a ver más a detalle, pero entre otras cosas, corta el pulso de inyección. Pero en el momento del arranque, siempre van a trabajar los 8 cilindros. ¿Correcto? Y cuando están en marcha mínima, también están trabajando los 8 cilindros. La explicación de por qué en marcha mínima trabaja en modo 8 cilindros, y no en modo 4 cilindros, es que si se percibe cierto grado de vibración. Cuando ustedes hacen pruebas, digamos, con el escáner, y le dan la orden de deshabilitar los 4 cilindros, por ejemplo, en Chevrolet, ¿correcto? Si tienen la precaución de ver, bueno, cuál sería la causa. Pues únicamente, ¿correcto? Es de que se siente cierta vibración, ¿correcto? Y para evitar esa incomodidad, que casi ni se percibe, por cierto, es que en marcha mínima siempre va a estar trabajando en modo 8 cilindros. O sea que si ustedes prenden un motor y les está... están deshabilitados 4, entonces tienen un problema. ¿Correcto? De igual forma, si al darle marcha, no trabajan 4 de los inyectores o están deshabilitados, es que tiene un problema el sistema de deshabilitación, porque no lo está ordenando la computadora. ¿Correcto? Entonces, el sistema siempre funciona en modo 8 cilindros. Vean ustedes, durante el arranque del motor, en marcha mínima, ya se los había dicho, y en cargas medias y en cargas ¿qué? Altas. Cargas medias y cargas altas. Nuevamente, ¿correcto? Durante el arranque al darle marcha, ¿ok? Bien, en marcha mínima y cargas medias y cargas ¿qué? Altas. Por lo tanto, ya estarán ustedes diciendo, bueno, y entonces, ¿cuándo es cuando trabaja en modo 4 cilindros? Pues, únicamente, ¿en cargas qué? Ligeras. Cargas ligeras. Cuando la computadora inicia la desactivación de cilindros, este sigue una secuencia de acuerdo al orden de encendido. Y esto sucede inmediatamente después de la fase ¿de qué? De combustión. ¿Correcto? Es decir, la computadora siempre va a saber, de acuerdo a las señales del CMP y del CKP, ¿qué cilindro es el que le toca que haya, digamos, que haya ignición? ¿Ok? De acuerdo al orden de encendido. Y chequen ustedes, nuevamente lo repito. Pero, para que inicie la desactivación de los cilindros, no es que todos los 4 cilindros se desactiven al mismo momento. No. Sino, la computadora primero debe de darse cuenta que ya hubo la quema de combustible o la quema de la mezcla dentro del cilindro. Inmediatamente, después que viene la fase de combustión, es que deshabilita ese cilindro. ¿Correcto? Es decir, primero se quema la mezcla y luego lo deshabilita. ¿De acuerdo al orden de qué? De encendido. No es que todos al mismo tiempo los deshabiliten. Bien, entonces, nuevamente, cuando la computadora inicia la desactivación de los cilindros, sigue la secuencia de acuerdo al orden de qué? De encendido. Y esto sucede inmediatamente después de la fase de combustión. Bien, y por ahí tenemos el orden de encendido de uno de los motores General Motors. Me regreso un poquito al anterior porque es importante, es importante que prestemos atención a esto que está sucediendo para que se entienda lo que está pasando. Miren, si primero, antes de deshabilitarlo, es que tiene que esperar a que suceda la combustión, ¿qué fase sigue de la combustión? Ok, sigue el escape, ¿correcto? Y entonces lo deshabilita, ¿correcto? ¿Y qué es lo que sucede? Ahora viene, está la combustión, sigue el escape, pero ahora la válvula de escape ya no va a abrir, ¿correcto? La válvula de escape sencillamente ya no abre. Allí es donde viene la deshabilitación. Esto tiene que suceder, ahorita, más adelante lo van a entender, tiene que suceder en milésimas de segundo. Bien, y como para que suceda la deshabilitación, se lleva a cabo a través de botadores especiales, ahorita se lo voy a explicar. Bien, entonces se requiere que se maneje el aceite correcto para que rápidamente y en unas milésimas de segundo se lleve a cabo la deshabilitación de los cilindros. Viene la combustión, tocaba entonces que la fase de escape, el escape de los gases y esos gases nunca salieron, ya se quedaron dentro del cilindro, ¿correcto? Y después del escape venía, ¿qué? La fase de admisión. En la deshabilitación de cilindros lo que sucede es que ya no abre la válvula de escape para que suceda la fase de escape, pero cuando ya le tocaba la fase de admisión, sencillamente la válvula de admisión tampoco abrió. Entonces los gases de escape se quedan confinados dentro de ese cilindro, ¿correcto? Si no fuera así, que la computadora tuviera que darse cuenta que ya se llevó a cabo la combustión, pues imagínense lo que se queda entonces confinado, sería una mezcla potencialmente explosiva y eso nos ocasionaría problemas. Entonces viene la combustión, la fase de combustión, a continuación seguía la fase de escape y sencillamente ya no abrió la fase de escape, ¿ok? Sigue la fase de admisión después de la de escape y tampoco abrió, se quedaron esos gases confinados, ¿correcto? Bien, entonces, ahí un poco. Vean ustedes, esto es lo que ya les expliqué, la desactivación de cilindros se logra no permitiendo que las válvulas de escape abran en los cilindros seleccionados. ¿De qué cilindros hablamos? Ya lo dijimos, del lado del chofer sería el primero y el último. Y la del lado del copiloto sería el, los dos del centro, el cuatro y el seis, ¿correcto? Bien, no permitiendo que abran las válvulas de escape en los cilindros seleccionados usando botadores especiales de, en cada una de esas válvulas. Y estos serían los botadores convencionales o los buzos o los seguidores, ¿correcto? No sé cómo le nombren ustedes en sus países. Aquí en México normalmente se le dice votador, pero sabemos que el nombre técnico es seguidor. Aquí también se le denomina buzo, porque está metido entre las ejas y le dice la gente, le dice buzo. Pero vean ustedes, tenemos entonces seguidores convencionales, aquí tienen el orificio para lo que sería, son botadores o seguidores hidráulicos de rodillo, por cierto, observen ustedes. Luego aquí llega a haber daño en estos rodamientos y ya tenemos un problema con cualquier cilindro, ¿verdad? Y estos serían los botadores especiales en General Motors. Inmediatamente los identifican porque llevan un resorte en la parte superior, básicamente también llevan rodillos del mismo tamaño. Y otra forma es que, observen ustedes, aquí llevaría el orificio, más adelante en otra toma se va a ver un poco más claro, pero este sería el orificio para que trabaje ese seguidor de manera tradicional, son seguidores hidráulicos que se autocalibran, ¿correcto? Y por acá tienen otro orificio más grande, ese orificio se utiliza para la deshabilitación de los cilindros, ¿correcto? Muy bien, aquí lo podemos observar, lleva entonces un resorte en la parte superior, este resorte hay que hablar de él. Este resorte se van a deshabilitar válvulas y las válvulas, recuerden ustedes que también utilizan resortes para regresarlas a su modo de cierre, para que sellen las válvulas. Estos resortes son más ligeros que los resortes de las que se van puestas en las válvulas de admisión y de escape del motor. Claro, correcto, esta es una característica y ahorita más adelante lo van a entender por qué. Y por acá tenemos ese orificio para el funcionamiento, digamos, tradicional del seguidor o votador o buzo, como le quieras decir. Y este orificio que tenemos aquí, que es más grande, se puede observar, ¿bien? Ese orificio es por donde le llega o recibe el votador un flujo de aceite, ¿correcto? Un flujo de aceite para que suceda la deshabilitación de los cilindros. Bien, vamos a explicar esto más a detalle. Bien, correcto. Vean ustedes esta imagen, es una imagen muy sencilla. Bien, resulta que la carcasa del seguidor o el votador, le vamos a llamar votador, ¿correcto? Para no estar dando a cada rato un nombre y luego cambiándole el nombre por otro. Observen ustedes, dentro de la carcasa, en la parte de adentro, internamente, lleva un candado. Y por la parte de adentro, obviamente es redondo ese votador, pero por la parte interna, lleva maquinado una ranura. Y en esa ranura, se empotra unos candados, ¿correcto? Más adelante se los voy a demostrar, se los voy a mostrar con un votador, lo vamos a desarmar, de la marca RAM, pero es lo mismo que sucede en General Motors. Es exactamente lo mismo. Prácticamente les puedo adelantar que un sistema es una copia de otro. Y ahorita lo van a entender, ¿por qué? Obviamente el de RAM no se ve este resorte, ¿correcto? Porque el resorte lo lleva adentro. Hagan de cuenta que nada más está cambiado, ¿correcto? Pero de que lleva este candado, lleva ese candado. Y que lleva esa ranura o ese anillo, ranura interno, en el cual empotran ese candado, lo lleva, ¿correcto? Bien, entonces, obsérvese aquí. Hagan de cuenta que son dos candaditos, ¿correcto? Y en la parte que lo separa un resorte. Es un resorte muy fino como los resortes esos que se utilizan en los bolígrafos, en las plumas, ¿no? Que traen un botoncito arriba y que le apachurran ustedes y se mete la punta y le vuelven a apachurrar y sale la punta. Así de esa tensión es de lo que hablamos, ¿correcto? Ya les prometí que les voy a desarmar uno de esos botadores para que lo observen a detalle, ¿correcto? Por lo pronto, en esto, básicamente, ahí está el secreto de la deshabilitación de los cilindros. Cuando esto está empotrado, ¿correcto? El botador trabaja de manera normal, ¿correcto? Pero cuando le llega en el orificio este, que coincide exactamente donde van esos candados, la presión de aceite los comprime, el resortito se comprime, es un resorte suave y el botador colapsa, ¿correcto? Hagan de cuenta como si estuviera descargado, colapsa el botador. Bien, entonces llega la presión de aceite aquí en esta parte y esta parte se colapsa. Vean ustedes cómo aquí el resorte se ve que está, digamos, está extendido. Están haciendo, están metidos en este caso, este sería el resorte. Y estos otros dos serían los casquillos que están empotrando en esa ranura interna que tiene el botador. Al llegar el aceite en el orificio grande, ¿correcto? Entonces, se comprime este resorte. Vean ustedes que aquí ya está comprimido. Las flechas les indican que se comprimió. ¿Y qué es lo que le pasa? Colapsa el botador. Este resorte se comprime. Dirían ustedes, un botador que está descargado, porque así es como lo decimos, está descargado, o sea, está, este, vamos, está comprimido, incluso en un botador normal, ¿correcto? Este, digamos, se escucha que suena mucho, se escucha el ruido de ese, de ese botador o de ese seguidor. Y dirían ustedes, oye, pero pues si no se escucha ningún ruido. Claro que no, porque para eso es este resorte. Bien, digamos que sube la leva, bien, el botador tenía que empujar esta varilla, que sería la varilla que impulsa de este otro lado a lo que sería el balancín, ¿correcto? Pero, como este resorte, recuerdan ustedes que les dije al inicio que tenía menos tensión que el resorte que va puesto para el sello de la válvula, ya sea válvula de admisión o escape, los resortes de válvula, vamos, ¿correcto? Entonces, en vez de que se comprime el resorte de válvula y abra la válvula, el que se comprime es el resorte que va en el botador. Y esta varilla nunca queda suelta, por eso nunca se escucha el ruido. Cuando escuchen ruido en esos botadores y que esté fallando, ¿bien? Que se haya quedado trabado, digamos, por suciedad o por algún daño, ¿bien? Entonces van a encontrar ustedes ese botador así pegado, colapsado, ¿correcto? Y por eso ahora sí se escucharía entonces el ruido, porque esta varilla ya nada le ofrece tensión y estaría sonando. Tanto, digamos, tanto el botador como esta varilla. Entonces, básicamente por eso es que no se escucha ningún ruido. Bien. Aquí en este otro esquema lo podemos ver más a detalle. Observen ustedes. Esta sería una de las válvulas, ya sea de admisión o de escape. Se utiliza un botador especial para ambas válvulas, tanto para la admisión como escape, en los cilindros que tienen deshabilitación. Se lo repito, cilindro 1 y 7 del lado del chofer, 4 y 6 del lado del copiloto. En esos cilindros, sus botadores o seguidores son especiales, ¿por qué? Para que se deshabiliten. Para que las válvulas se queden selladas después de que viene la fase de combustión, ¿correcto? Y ya dijimos, los gases se quedan atrapados, pero son gases que ya se quemaron. Son gases inertes que aunque se llegaran a comprimir, de hecho se están comprimiendo, únicamente sería como un efecto resorte. Se consume energía para comprimirlos, pero luego se recupera esa energía cuando se descomprime. Entonces es como si tuvieran ahí un resorte que nada más se está comprimiendo y descomprimiendo. Bien, entonces voy a explicarles aquí cómo sucede esto. Aquí tenemos el ejemplo, vean ustedes, la leva está, la cresta de la leva está impulsando el rodillo del botador. Bien, pero recuerden ustedes que les dije que la presión de aceite es la que comprime los candados y que esos candados internamente están separados por un resorte de una tensión muy mínima. Ya les expliqué que es como si comprimieran un resortito de una pluma de un bolígrafo, ¿correcto? Y allí se encuentran en ese momento empotrados porque no hay presión de aceite, a diferencia de acá, ¿correcto? No existe presión de aceite, ¿correcto? Por lo tanto, al posicionarse en la cresta de la leva sobre el rodillo, esto impulsaría la varilla esta. Por un lado el balancín es impulsado hacia arriba y por el otro se comprime, tendría el movimiento inverso y va a comprimir este resorte de la válvula y a su vez, obsérvese en esta parte, que la válvula abre perfectamente y ese sería el modo de funcionamiento normal. Antes, es decir, cuando no existe deshabilitación de cilindros. Y por el otro lado, tenemos esta otra imagen, observen ustedes como la válvula ahora está cerrada, pero también la cresta de la leva está en su máximo, está oprimiendo en este caso el rodillo, ¿correcto? Pero aquí tenemos un solenoide, se llaman solenoides de deshabilitación. En el caso de Chevrolet va una tapa, ahorita más adelantito se las muestro, en lo que aquí en México se le conoce comúnmente como barco, ¿correcto? Y debajo de allí va el ensamble que se le conoce en General Motors o Chevrolet como BLOM, ¿correcto? Ahorita les muestro. Allí van dispuestos lo que vendría a ser el bulbo de presión de aceite, ¿bien? Va también dispuesto ese filtrito que siempre se tapa y que luego les marca baja presión de aceite y que el que no desconoce que existe eso, entonces le cambia el bulbo y piensa que a lo mejor efectivamente si está dañado el motor. Pero no, nada más es suciedad la mayoría de las ocasiones por falta de mantenimiento, que no le dan los mantenimientos correctos. Entonces, lleva un sedacito en la base del bulbo de presión de aceite o del sensor de presión de aceite como ustedes le quieran denominar, ¿correcto? Aquí en México se le dice bulbo de presión de aceite, ¿correcto? Y entonces ya no se detecta o les marca baja presión de aceite. Sin embargo, la mayoría de las veces hay que quitarle allí, limpiar ese sedazo y todo vuelve a la normalidad. Mucha gente lo que hace es, claro, hay ocasiones que sí está dañado ese bulbo, pero digamos que un 80% de las ocasiones únicamente se trata de suciedad en ese filtro. ¿Correcto? Bien, pues entonces a lo largo de esa tapa de barco, así le decimos así, es decir, la tapa que separa ambas cabezas, el centro del motor, ¿correcto? Por la parte de abajo están dispuestos ese conjunto de solenoides. Son cuatro solenoides, un solenoide para la deshabilitación de cada uno de esos cilindros, que son cuatro, ¿correcto? Entonces, es decir, un solenoide deshabilita cada uno de los cilindros. Es un solenoide, tanto entonces para la válvula de admisión y el mismo solenoide para la válvula de escape. Es decir, el mismo solenoide comanda el fluido para lo que serían las válvulas de escape, pero también para la otra válvula que en este caso sería la válvula de admisión. Observen ustedes cómo el solenoide ahora está permitiendo el flujo de aceite, ¿correcto? ¿A dónde? A ese orificio grande que tiene este botador. En ese momento se comprime el resorte por la misma presión de aceite y los casquillitos que están emprotrados por dentro en ese anillo, ¿correcto? Se van hacia adentro y el botador colapsa. Y ahora lo que se comprime ya no es el resorte de la válvula, sino es el resorte del botador. Ya no habíamos dicho que no se escucha ningún ruido porque el botador colapse, porque también tiene este resorte que es el que se... Ahora, en vez de que se comprima este resorte y abra la válvula y al descomprimir se selle, ahora es este otro resorte, el del botador, el que se está comprimiendo y descomprimiendo cada vez que le llega la cresta de la leva del árbol de levas. Bien, ahora, hablando un poco sobre lo que son los solenoides. Los solenoides, tenemos solenoides normalmente abiertos, normalmente cerrados, solenoides tipo on, off, ¿correcto? En este caso, no, no, o solenoides que trabajan con PWM, ¿correcto? Con señales PWM. En este caso, se trata de solenoides tipo on, off. No es que lo vamos a deshabilitar parcialmente un cilindro. No, 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 las cosas no son así. O se deshabilita todo o no se deshabilita. Por lo tanto, se trata de solenoides tipo on, off. Solenoides tipo on, off. ¿Correcto? Y, como puedan observar, son solenoides que son, tienen que ser solenoides normalmente, ¿cómo? ¿Abiertos o cerrados? Serían normalmente cerrados, porque si fueran abiertos, entonces siempre estarían deshabilitados los votadores. En este caso, o los seguidores. ¿Correcto? Entonces, la computadora controla, cuando va a deshabilitar, controla, comanda una señal hacia estos solenoides, y al activarse, abre el solenoide y permite que el flujo hidráulico, la presión del aceite, sea comandada directamente hacia lo que son esos orificios especiales que tienen esos votadores y que se utiliza para la deshabilitación de los cilindros. Es un sistema bastante sencillo, no es complicado. De hecho, ya les había dicho que ese sistema de RAM y General Motors, pues prácticamente uno es una copia del otro. Obviamente, no son iguales los solenoides, van dispuestos en otra posición, pero ¿qué creen? Se deshabilitan los mismos cilindros. ¿Correcto? Del lado de lo que sería el chofer, el primero y el último. Y del lado del copiloto, los dos del centro. Hay ocasiones en que algunos compañeros piensan que, digamos, que se dan cuenta que trae el sistema de deshabilitación de cilindros en alguna Suburban, en alguna RAM, en alguno Silverado, pero imagínense que el que se deshabilita es el cilindro 2. El cilindro 2. ¿Lleva deshabilitación el cilindro número 2? No, no lleva deshabilitación el cilindro número 2. Y sin embargo, ellos creen, incluso dicen, no, ves que yo no le entiendo a ese sistema. Incluso puede ser una falla eléctrica de inyección, nada que ver con el sistema de deshabilitación del cilindro. Y sin embargo, ya dejaron ir ese trabajo. ¿Correcto? Por puro desconocimiento. Se dan cuenta que, dice, no, hombre, ese vehículo está fallando de la deshabilitación de los cilindros de ese sistema. Y ese cilindro que les está fallando, ni siquiera tiene deshabilitación de cilindro. ¿Ok? Puro desconocimiento. Entonces, hay que entender bien los sistemas para poder darles arreglo o poder realizar el diagnóstico. ¿Correcto? Bien. Miren. Ya esto se los había explicado. Un solenoide controla la válvula de estape de los gases, así como también la válvula de qué? De admisión correspondiente al mismo cilindro. En efecto, se trata entonces de que es un solenoide por cilindro. Un solenoide, digamos, que comanda el flujo de aceite hacia los orificios de deshabilitación de ambas válvulas de ese cilindro. Tanto de la admisión como de escape. ¿Correcto? Muy bien. Este sería el centro del motor, lo que aquí en México se le denomina barco, porque ya ven que están las cabezas, ¿no? Y esa sería la parte plana. Y pues, imagínense, parece como si fuera un barquito. ¿Correcto? Entonces, aquí en México se le conoce como barco. La tapa del barco o la parte central del motor que separa las dos cabezas. ¿Correcto? En general, se utilizan cuatro solenoides, uno para cada cilindro, y estos van incluidos en un paquete de solenoides llamado BLOM. BLOM. Aquí tenemos el paquete de solenoides. Y hay que tener claro algunas cosas. Como que, digamos que, por el otro lado va la conexión eléctrica de este paquete de solenoides. ¿Correcto? Y, digamos que por aquí, por el otro lado, ahorita vamos a ver otra, porque vamos a adelantarle un poquito. Miren, esta parte de aquí sería donde entra el conector. Bien. Que sería entonces una alimentación de corriente. ¿Correcto? Es una alimentación de corriente proveniente de un fusible, el cual a su vez es alimentado de un relevador. ¿Correcto? Y, obviamente, cuatro terminales aquí en este conector. Uno para, una terminal para la activación de cada uno de estos solenoides. Entonces, regreso un poquito, porque estos dan, bueno, presentan en ocasiones problemas con las soldaduras en las terminales de estos solenoides. ¿Correcto? Es decir, se fisuran esas soldaduras y entonces ya tenemos un problema. ¿Correcto? Entonces, el motor empieza a fallar, empieza a marcarles códigos de falla. ¿Correcto? Otras, otras de las cosas es de que ustedes pueden checar la resistencia de estos, de estos solenoides. Hablando de los solenoides, yo me he topado con que muchos de nuestros compañeros piensan que a un solenoide, pues nomás hay que checarle la resistencia, la activación, y que se active o no se active. ¿Correcto? También hay que hacer una prueba de aislamiento de la carcasa. Chequen ustedes lo que les acabo de decir. Una prueba de aislamiento. Es decir, que no tenga continuidad la carcasa, porque esto está, digamos, haciendo tierra en el otro elemento y únicamente cuando lo ponen ahí, digamos, ustedes tienen, imagínense un solenoide de una transmisión, tal vez de la marca Volkswagen. A mí me ha sucedido en algunas ocasiones. Donde uno quita el solenoide, le mide la resistencia y todo está, ok, está perfecto. ¿Correcto? ¿Pero qué sucede? Sucede que cuando lo ponemos ahí, en donde van los solenoides, ya en la transmisión, ese solenoide está haciendo tierra. Y en ocasiones, el embobinado del solenoide, ese embobinado, puede tener ya un problema, el recubrimiento de ese embobinado, y hace contacto, pero con la carcasa. Y normalmente, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienen una alimentación de corriente. Ese solenoide, sin necesidad de que la computadora, comande activación, al momento en que lo ponen y hace tierra. Recuerden ustedes que, pues, toda la carrocería y tanto el motor, transmisión, están en tierra. Al momento en que hace tierra, ¿correcto? Hace contacto con, en este caso, digamos, con la transmisión. Es un ejemplo. ¿Correcto? Pues se queda activado. Y algo que tal vez debiera de estar desactivado, ¿bien? Entonces está activado y entonces tenemos un problema y vienen códigos de falla. Incluso con los mismos inyectores. Dicen, oye, pero yo es que yo quité este inyector, lo puse en el, en el laboratorio y todo, está perfecto. Y le eché con la resistencia y está muy bien. Revisen el aislamiento, la prueba de aislamiento de los solenoides. Es decir, me ponen una terminal o en la otra y no debe haber continuidad con la carcasa de ese, de ese solenoide. Estos solenoides, si están un poco sucios o pegados, porque a veces están pegados, los pueden, este, activar con un pulsador de inyectores. Y también se debe de escuchar ese ruido típico cuando se activa un solenoide. El clac, 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 clac. Ok. Si no tiene, digamos, movimiento ese solenoide, es una válvula solenoide. Normalmente, ¿qué dije? Normalmente cerrada. Es decir, que cuando la activan tiene que abrir. Entonces, ustedes le pueden por donde va, chequen ustedes, aquí lo voy a adelantar otra vez. Este es el bulbo de presión de aceite. Si ustedes le meten aquí tal vez un solvente, quitan el bulbo, enroscan una manguera, le meten presión y los pulsan. Entonces, se debe de observar cómo fluye eso. ¿Correcto? Sería una forma básica para revisar el buen funcionamiento de esos solenoides. Bien. Los pueden quitar, meter un poco en solvente, no pasa nada, pero sí hay que tener este, mucho cuidado, ¿Ok? Con este empaque que tienen aquí porque si lo meten digamos en un solvente muy fuerte o en thinner, que mucha gente utiliza thinner, pues ¿qué creen que le pase esa liga? Pues se dañan y luego en ocasiones andan batallando porque creo que ya por ahí ya las venden, pero en ocasiones no se consiguen tan fácil. ¿Correcto? Bien. Entonces, obsérvense, esto sería, esto sería el ensamble Blom, esto sería básicamente el botador, la varilla, el balancín y la válvula. Utilizando, el secreto está entonces en que, en estos botadores especiales, en cómo, en cómo conceptualizaron su diseño. Es un botador que sencillamente colapsa y que trae un resorte para que no se escuche el ruido. Bien. y entender que colapsa a través de presión de aceite, ya se explicó cómo, a través de presión de aceite y que esa presión es comandada hacia esos orificios que lleva ese botador para la deshabilitación a través de lo que sería un solenoide de deshabilitación. ¿Solenoide de qué deshabilitación? Y que la computadora a la vez es quien controla esos solenoides. ¿Correcto? Bien. Y que esa deshabilitación sucede siempre después, escuchémoslo, después de que sucede la fase de combustión y que lo que, y entonces se queda atrapado esos gases producto de la combustión y se están comprimiendo y descomprimiendo. Ahora bien, alguien ya estará pensando, bueno, ¿qué sucede? Ya me dijiste que trabaja en cargas como en cargas ligeras, no en el momento del arranque. En el momento del arranque siempre trabaja en modo 8 cilindros. En marcha mínima siempre debe de estar trabajando en modo 8 cilindros. ¿Correcto? En cargas medias y a plena carga siempre va a estar trabajando en modo 8 cilindros. Por lo tanto, únicamente trabaja en modo 4 cuando tenemos cargas ligeras. Es decir, ya alcanzó una velocidad de crucero y únicamente se está manteniendo esa velocidad. Y alguien pueda decir, vamos, por mi localidad, es una localidad que está, las carreteras están planas, no hay que ir subiendo colinas, bajándolas. entonces, digamos que si alcanzo tal vez una velocidad de 110 kilómetros por hora y trato de mantenerla, será entonces que siempre va a trabajar en modo 4 cilindros y yo me voy a ahorrar más combustible. algo hay de eso pero hay que especificar. Resulta que va a trabajar si todas las, imagínense que todas las condiciones de operación son las ideales para que en ese momento se lleve a cabo la deshabilitación y empiecen a trabajar en modo 4 cilindros, modo 4 cilindros. entonces la computadora va a permitir que durante 10 minutos trabaje en modo 4 cilindros pero pasado esos 10 minutos ahora va a trabajarlo durante 3 minutos en modo 8 cilindros, modo 8 cilindros ¿con qué finalidad? obviamente donde no está habiendo combustión en esos cilindros pues obviamente la temperatura a pesar de que se quedaron gases de escape y que estaban calientes por decir alta temperatura no salieron pues poco a poco va a ir bajando la temperatura aún a sabiendas de que el proceso de compresión origina una elevación en cualquier gas correcto recuerden ustedes que en el diésel por puro efecto de compresión se calientan pero bueno obviamente no va a tener la misma temperatura que donde va un cilindro que si está trabajando bien y para evitar efectos de pandeo o distorsión del material entonces se hace que trabaje el motor en modo 8 cilindros para evitar cualquier problema de pandeo en esos motores correcto bien y miren estos son los esta imagen tengo que decirles que esta imagen no es mía no me gusta agarrar este digamos del internet pero me gustó esta imagen este vean ustedes como llegan a quedarse colapsados los votadores y entonces al quedarse de esa forma y como el resorte ya no regresa a su posición original correcto entonces ahora si se escucha el ruido y obviamente falla ese cilindro bien correcto ahora vamos a ver lo que es el sistema de Chrysler sistema de Chrysler o el sistema en RAM en Pickup RAM correcto y les voy a decir que básicamente es exactamente lo que les dije en Chevrolet a una diferencia que los no es un paquete de solenoides como en el caso de Chevrolet sino van dispuestos en otra posición pero exactamente del lado del chofer se deshabilita el primero y el último cilindro y del lado del copiloto los dos del centro y dirán ustedes oye pues es que los votadores no son iguales pues no físicamente no son iguales pero hacen exactamente lo mismo vean este este sería el grupo de votadores en esa marca pero miren ustedes este es el votador en el caso de la marca RAM observen ustedes aquí está el candado y aquí se alcanza a ver un poco el resorte del cual del cual les hablaba y en esta parte se ve ese anillo donde empotran esos candados impulsados por el resorte y es en este orificio obviamente donde donde llega al llegar la presión de aceite hace que esos candados se se vayan hacia adentro presionando el resorte y ese votador colapsa y el resorte que veíamos en General Motors que estaba acá afuera ahora véanlo donde está lleva un par de resortes y a veces tres resortes uno más más grande otro más mediano son tres resortes ahorita los vamos a lo vamos a ver porque voy a abrir uno de esos votadores es sencillo abrirlos para llevar a cabo la revisión que donde van esos esos solenoides estos vienen de manera independiente hay algunos que tenemos problemas porque al tratar de quitarlos por lo general siempre la punta del solenoide es plástica y se llegan a quebrar y se queda esa punta metida hay que sacarlos con mucho cuidado pero ya cuando ya están bastante sucios ya por más que le hagan como quieran se quiebran hay que ponerlos nuevos bien entonces vamos a a este a abrir uno de esos votadores y les voy a mostrar como es que como es que están constituidos para que ustedes pues tengan mejor entendimiento de esto bien voy a hacer un pequeño alto y ahorita que ya tenga abierto el votador vamos a continuar hacemos entonces un pequeño alto bien pues entonces aquí les tengo físicamente lo que sería en el caso de General Motors el ensamble BLOM correcto y aquí tienen ustedes cada uno de los solenoides uno dos tres cuatro un solenoide para deshabilitar cada uno de los cilindros un solenoide para deshabilitar o o que se queden selladas o cerradas tanto la válvula de admisión como de escape bien algunas cosas que les había dicho es que hay que tener cuidado cuando limpien esto porque este empaque a veces es un poco esta parte este empaque es un poco difícil de conseguir que donde va el sedazo ese que hablamos que siempre le falla General Motors mire va en ese orificio va aquí donde en este caso va el bulbo de presión de aceite aquí va el bulbo de presión de aceite y acá en la base lleva ese sedazo y este sería el conector este digamos para lo que es la conexión eléctrica de cada uno de estos solenoides hay que tener cuidado cuando agarren esto porque es muy fácil pensar que lo podemos agarrar de aquí y levantarlo miren este ya tiene algún algún problema pero quiero mostrarles esto miren esto se flexiona no sé si se alcanza a ver esto pero miren ven esto se flexiona esto algunos están soldados de aquí otros no nada más están haciendo como que contacto a presión hay ocasiones en que esto está sucio y entonces ya no se transmite la corriente eléctrica hacia los solenoides y estos solenoides también se se pegan o se tapan por suciedad del aceite para que funcione bien este sistema tiene que estar trabajando perfectamente bien el sistema de lubricación correcto y también obviamente básicamente cualquier daño o cualquier problema de falla de cilindro de misfire inmediatamente queda inhabilitado son muchas las condiciones que se deben de cumplir de que no debe de fallar digamos no tener ningún problema incluso de presión de aceite a mí me ha tocado ver que con el simple hecho de que les marque baja presión de aceite digamos por el sedazo este que esté que esté tapado con eso tienen para que ya no se habilite lo que es o se active el sistema de deshabilitación de cilindro y en los silberados más recientes que ya traen también sistema bbt de adelanto y retardo de apertura y cierre de válvulas pues igual queda totalmente inhabilitado bien por aquí tenemos miren estos son los los botadores este sería el de general motors aquí tiene el orificio este orificio pequeñito que se observa aquí correcto este orificio pequeño sería el orificio para el como si fuera un botador convencional totalmente convencional y este orificio que tenemos por este lado es el orificio donde le llega la presión de aceite para que colapse los resortitos que lleva y los candados y de esta forma se deshabilita el cilindro pero aquí tenemos el de RAM observen no se ve este resorte porque lo lleva aquí en la parte interna el resorte correcto pero ahí tienen el orificio grande donde le llega la presión de aceite bien por el otro lado tiene dos orificios observen en el caso de general motors pues nada más tiene uno bien entonces básicamente así es como trabaja el sistema de deshabilitación de bien pues espero que esta charla aunque corta pero les sea de interés y que les sirva de algo para que lleven a cabo diagnóstico y reparación en sus talleres o sencillamente como conocimiento general no me despido tenemos una fase de preguntas y respuestas un poquito más adelante ahorita que demos por terminada esta charla de hecho la estamos dando por terminada un saludo para mi es un gusto estar compartiendo con ustedes un poquito este de lo que un servidor conoce y les esperamos cuando gusten venir a los que no son de México por aquí los esperamos con los brazos